Somos auténticos vecinos de Trelew. Estamos tratando de llegar a la Intendencia y o al Consejo Deliberante. Queremos trabajar en conjunto con toda la ciudad y sus habitantes. Creemos en políticas claras. Sabemos y podemos gestionar. Este 9 de agosto lleva tijera. ¿Me entendés? Vas a cortar boletas. En vos está la decisión. Sigamos remando por Trelew. Boleta blanca, no te olvides. Lista, 1001 boletas. Daniel Silva, a Intendente. Juan Daciuc, Primer Concejal. No te olvides. La tijera. Hay que cortar boleta en esta oportunidad. Por Trelew. ¡Hacelo! ¡Hacelo! Tienes que cortar boletas. Ya es. Deliberante. Chiar.